¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo stream de Until Dawn de Jugando Ando. No recuerdo exactamente en qué nos quedamos la vez pasada, creo que había chisme ahí, pleito, noviazgo o algo así. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con esa parte de la historia y yo le estoy metiendo más drama porque apagué la luz y solo me está dando la luz de la laptop. Que creo que se ve bien, digo, lo poco que se alcanza a ver, pero no se ve tan oscuro como pensé que se podría ver. Otra vez, por alguna razón, PlayStation no me deja ver los comentarios, pero no se preocupen, los tengo aquí en la mano. Así que vamos a saludar de una vez a las personas que están en el chat, que son mi tocayo Alex Mitchell, Alquisira Oscar, Soleco. Ahí estaba Luis hace ratito y prácticamente son todos los que me aparecen. Seguramente se refrescará ahorita que comencemos. Así que vamos a continuar. Previously on Until Dawn. Que les digo, es como una serie de televisión. Van dos muertos hasta ahora. Eran hermanas. Hannah y no sé quién. ¿Dónde está mi hermana? Era solo una mano de beso. Llegó el asesino. Así es como murieron estas mujeres. Al parecer fui yo el culpable. Bueno, al menos yo tomé la decisión. Dante Ruiz. ¿Qué onda Dante? ¿Cómo estás? Valdemar. Bienvenidos. A ver si ya se actualizó esta lista. Rubén Nightmare también está. Y hasta ahorita son todos los que me aparecen. Por lo tanto de mis hermanas. Está bien raro eso de los usuarios en Twitch. No sé cómo de modo funciona bien. Entonces, me he movido a la parte. Y el siguiente es el trabajo. Y es como nos conocimos. Pastor Gusaf, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No. No estaba hace ratito. Bueno, no apareces en la lista de usuarios. Tenía que seguir a este tipo para no me acuerdo qué. ¿Cómo era para correr? Ah, sí. Eso es correr. En este juego. Ella es como una mujer de dormir. ¿Sabes? Y yo solo quiero romper esa parka directamente. Y hacer algunos ángeles. ¿Verdad? Vamos a hacer la de bronca. Todas las respuestas. Hey. Cállalo, hermano. Sí. Bueno, yo creo que... No vas a romperla. Tal vez... Mike va a tomar la caja. ¿Verdad? 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 El Umba 91. Buenas. ¿Cómo estás? Y creo que ya. Hasta ahorita vamos. ¿Qué? ¿Qué hay que decir? Eh, I disagree. Porque vamos a pelear. No sé, hombre. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó con la cámara aquí? La cámara aquí está, mira. Puedo verlos. Hola. Hola. Eh, no mal. De verdad que sí se pasamos con el agua hirviendo. Te va a cargar el payaso bien chilo. Está bien, la prueba. Sigue así. Vámonos. No entendí qué tenía que hacer. Ah, sí. Ya me acordé. Teníamos que entrar a la casa. Y que este tipo dice que había más de una forma. Entonces, supongo que quiere entrar rompiendo una ventana o algo así. Este juego se me sigue siendo raro en cuanto a la cámara. Bueno, aquí puedo leer algo o hay una hacha o algo así. ¿Los hachas son buenas en las historias de terror? ¿Qué? Clio found. Ok. ¿Había un hacha ahí? Ya no hay. La sombra de Kid está jugando. Más o menos. Alex corrió muy bonito hoy, dice Kid. Apenas sí se te ve, Kid. Kid se pasa al lado oscuro. Dice el pequeño pony que corrió. Y sí, andamos en el maratón de la ciudad de Culiacán. A ver, así se nota más. Sí, ¿verdad? Bien. Voy a estar encandilado por... Con el afán de que ustedes puedan ver qué rollo está pasando en la cámara. Veamos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un pensador. Un bonito. ¿Qué intentan hacer? Ah, ok, ok. Venga. Otra, 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 ya. Ahí está. ¿Qué te pareció Star Wars 7 y qué piensas de Kylo Ren? Star Wars 7 me gustó. Kylo Ren y Phasma son los points de la película. Sans acaba de llegar. Si puedes ver videos de los juegos de hacer. Tienes que entrar a la casa para abrirles. Tienes que agarrar un spray y un encendedor. Pero como... Debería haber pagado más atención a la clave de la clase. ¿Tienes gym? Ups. No, no tengo un encendedor ni a Spray. Ups. ¿Pero lo hice? No, no creo que así. Aquí. Use esto. Ah, mira, sí tengo un encendedor. No sé dónde está el spray. Bueno, Chris, I just got an awesome idea. ¿Sí? Totally. ¿Qué es? Ok, so... I'm pretty sure that I've got some deodorant in one of the bathrooms. You could use that with the lighter. I don't follow. How's a stick of deodorant going to help? Spray on, it's a can. Oh, yeah. Now I gotcha. Flamethrower. Ok. Just like we did with the Lormi dudes. Yep. Ones we melted. Just point the spray can in the lighter. Bye bye, Frozen Lock. Sí, me lo van a dar, de todos modos. All right, so you got this. I'm going to go through something out. Gente. Creo que esto está... Godspeed, Pelgron. Sí. Esto está en el... Eso está en el stream. En Facebook, en la página de Facebook. También pueden ver directamente el stream. La página de Facebook Se abrió apenas el viernes Es www.facebook.com Diagonar Kit-VG Por si quieren entrar, perdón, Kit-VG Así, todo pegado Sin el guión bajo, porque no me dejaron Ponerle guión bajo, ah, perdón Se me olvidó que aquí tengo que Presionar X Presionar R2, darle Vuelta con el stick Porque si no, no se puede Y es un tótem ¿Puedo cambiar esas cosas? O sea, yo sé que tengo que usar el spray Y todo eso, y al parecer va a ser Muy mala idea, alguien va a morir Pero ¿puedo cambiar eso? Sí, ya lo sé Ah, quién sabe Un nuevo smash Ok, un pedazo de papel Me agrada la ambientación Pero, ¿no te molesta esa luz? Sí, mucho, de hecho Me está dejando medio ciego Es la luz que uso cuando Cuando grabo los Los resúmenes Y verán Me quedo medio ciego Entonces, ¿qué hicimos aquí? ¿Ex-conserje convicto Por Arson? ¿Quién es Arson? Ok, no sé ¿Y ahora todo? Creo que sí Ok, vamos para afuera Agárralo, es un tótem De la muerte Ya lo agarré, ¿no? No, no es como que Me lo guardo o algo Según yo, ya con verlo Es todo lo que Se necesita Gíralo, gíralo Ahí está Ya no sirve Se descompuso Es como en Snapchat Solo lo puedes ver una vez Y ya Todos mueven Depende de tus acciones No lo haga, compa Dice Alex Mitchell Hola Crusher ¿Cómo está? Me agrada la ambientación Dijo Ah, ya lo había leído Ok, vamos al baño Pues Vamos a conseguir Ese maldito grosor ¿No puedo abrir Ninguna de estas puertas? ¿Vivanes? ¿No? Ok No No puedo Está la cabaña Había una puerta De este lado, ¿verdad? Creo que sí Arson Crimen por incendiar Voluntariamente un lugar ¡Arre! Gracias, NCR No sabía En serio, no sabía Yo creo que se van a morir Tienes que ir al segundo piso Y agarrar el Sprite Ok Vayamos al segundo piso Y agarrar el Sprite ¿Qué es esto? Un cuadro Vamos a ver Fotos de Friends Es cool ¿Puedo mover el encendedor? ¿Puedo incendiar las cosas? No No puedo Ok, vámonos Quizás Muy probablemente Debería estar poniendo Atención a las cosas Que me muestran Aquí Pero Pues Ese soy yo Vámonos Dice Bienvenidos a su programa de televisión favorito Eres más listo Que protagonista Y otra película de Slasher Y con ustedes Su presentador Kidman Y todo va a salir muy mal Hubo un sonido Algo fuerte Seguramente Alguno de los fulanos Me quiere asustar Porque es muy temprano Como para que salga Para que salga Jason ¿Cómo se llamaría Si no fuera Jason? Jason es nombre gringo Pero ¿Cómo sería el nombre Mexicano? Hazón No, Hazón no Jacinto Jacinto Oye, sí Ok Vamos a agarrar Esto que está El calcón Brillando Es la puerta Kid Piromaniaco Modón Pequeño Pony Dice que Jacinto Juancho Kid Después de este juego Jugar Life is Strange No Todavía está pendiente De ver que vamos a jugar Después de esto Muy temprano Desde el inicio Hay un tipo con machete Ah bueno Eso sí Y uno con lanzallamas Creo Kid no me da mucho caso Pero no mires atrás Mirar atrás Y un min Para acá Acá vengo Vámonos No hay nada atrás Ok Algo Otro no Entonces vamos Jacinto O Juancho ¿Cómo se llamaría Jason en México? ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? Ah Oh Algo brilló No sirve No sirve la televisión Creo que no sirve la televisión ¿Puedo pasar por aquí? No Porque estoy muy gordo Y no puedo mover los sillones Pues Jaime ¿No? ¿El control es mejor Que la trilogía original De Resident Evil? No Ahí se pega un tiro Bueno Al menos Es un poquito Más fluido Y más responsivo Que aquel Pero la idea De hacer un juego De survival horror Que es este caso De darte miedo Nada más Es que Parte del suspenso Es que seas torpe Con los controles Y muchas veces Lo hacen a propósito Y eso no es muy bonito Ya leí toda la vuelta A la sala pues Y no hay nada Mal plan Alex Ellos solo quieren jugar contigo Según yo Hay un héroe En la mitología Que se llama Citer ¿Cuál? ¿No era el de una ballena? ¿Qué? No sé ¿Qué mitología? Mitología china Griega Sí, sí Sí vi las escaleras Pero como que me gusta Explorar todo el cuarto Antes de subirme Por alguna razón ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Nada Nada Todavía nada Todavía nada Ah Me acordé que puedo correr Qué bueno Esto es correr Oye Esto está enorme Algo brilla Está abierto Vuelvo Voy por papas Arre Te esperamos Ah, no es cierto Juanelo 117 Solo sé que Michael Myers Sería Miguel Moya En vez de Halloween Día de los Muertos Algo está sonando Ok Llegué al baño Aquí hay un spray Sí Ok Exactamente El único Bestia ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Un armadillo o qué? Está demasiado grande Para ser una rata Eso Perfecto Genio Lo habían abierto por fuera Un Wolverine No era una comadreja No Era un glotón Y la pequeña Pony Dice su frase De dos puntos ¿Cuántas horas dura aproximadamente? Al parecer La traducción de Wolverine Es glotón Pero al parecer Este juego dura como Diez horas Algo así No lo vamos a acabar Pero un Velociraptor Era un ornito rinco ¿No? Nadie le tiene miedo A los ornitos rinco Uy Se acordó ¿Qué no era bronca? Ibas a hacer bronca ¿Verdad? ¿Qué diablos Hacías con M En el trail ¿Qué? Víjate a M En el telescopio Ok ¿Pero? Acabó lo que es Manuel Era una aguja dinámica Es cierto Aguja dinámica Lo ves, ¿no? Emilio Garra Aguja dinámica O como le digan En su país ¿Dónde le dicen Emilio Garra? No, bronca Oh, ya fue todo Que chafa Los pleitos de estos Esta era la mujer En discordia ¿Verdad? Ok Ok Se van a pelear Estas mujeres Va a haber bronca Aquí, señores y señores Chaca las palomitas Eh, sí Hay una opción De provocar Así que Vamos a provocarlas Yo digo que la rubia Va a morir Primero en este episodio ¿Qué piensas? 4.0, chica En un roll Succa en eso Cuando estás tratando De dormir De un trabajo ¿Quién necesita Si? ¿Estás tratando de ser real? Porque estoy Debería ser real ¡Hazlo! Esto no es por eso Nosotros nos llegamos aquí Esto no ayuda Esto no es lo que quería El negro mueve primero Obvio No soy resistente No, ya murieron Dos fulanas antes Bueno, en este episodio Todavía no muere nadie Creo Todavía Lo menos cliché sería Que la rubia El negro sobrevivieran No, no hubo bronca Que chafa Le tuvo el tipo De la chimenea No, no me acuerdo No, no me acuerdo Prueba de los de Chá En lo que esto es contesto Wanderlust Atlink-166 NCR Y Sans Creo que son los últimos Que han llegado hasta ahora Ok Voy a tomar un baño Y se acabó En el invierno Nevando Si, claro Sí, claro Está en Castlevania ¿Dónde está la violencia erótica? Sí, Konami se la quedó toda No he jugado Llevo Cuatro minutos Sin tocar el control O tal vez más Oh, casi me olvidé Tengo que fire up El generador Así que puedes ver A dónde vas Es duro All right Venga Ok ¿Qué hay algo Del generador? ¿Qué? Ok ¿Quieres invitarlos conmigo? Espera ¿En serio? ¿Qué? No ¿Hay algo por aquí? No sé Pero ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se regresó el tipo solo? Seguí presionando Para abajo en el control Y se regresó El solo Yo no le dije nada Cuidado que aquí vienen Los Quick Temps Me ven Pero para los solomitas Kid Ok Quick Temps Me ven A la orden ¿Qué rollo? Hay una moto Pasando Por cierto Ruidajo Que está haciendo Seguramente La escucharan Pero primero Déjame tomar un selfie ¿Ahí? ¿Ahí? Ok El juego de tomar selfies Señores y señores Por eso vendió millones Este juego Porque te podías tomar selfies ¿Ya? ¿Fue todo? Ok No 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 shit Sherlock ¿Y cómo te vas a hacer eso? Ah Tengo algunas cosas En mente Bueno Como no sé Donde demonios Va esta mujer Yo nomás la sigo Ok Otra vez No They're gonna die Sí Creo que sí No Estoy en desacuerdo Broncas No No he jugado a este juego No he visto gameplay Llevo menos de 10 minutos Y ya odio a la rubia Porque todo el mundo odia a la rubia Ya Screw Emily Ok Vamos a defender a Emily Para que se enoje más Todavía Uuuh ¿Qué tal la película aquí? Pues hasta ahorita Este Es una película Clasificación B Es que no conoces a Emily Estoy defendiendo a Emily Señoras y señores Nada más para provocar Más drama Ok Hay una puerta aquí Presiona el botón ¿No Josh Dije que había un generador? Sí Vamos por el generador Que debe estar por acá Porque es el único Camino libre Pero no crean Que este juego Es lineal Por Dios Aquí hay algo Tirado en el suelo Un totem Gíralo Uy Bestia Danger totem Quiere decir que Si entro en esa cabaña Algo malo va a pasar Y aquí ahora se empieza El bow Chiqui Wow Creo que no va a pasar Ya vieron Otro spot De Warcraft Alguien tiene hype Yo no No sé ustedes Pero si hay un nuevo spot De Warcraft Este Ok 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 Otra vez Listo Ya arrancó Ya arrancó Ya debe abrir la puerta Vámonos What Y si me quiero ¿Y si me quiero asomar Para allá A ver quién era ¿Puedo? No No puedo No puedo Porque Cámara fija Good El juego va más lento Que las películas reales Eso es lo malo Sí Porque lo tienes que hacer tú Y tienes que Resolver las cosas Y si no Pero o sea Creo que le hacen Demasiada emoción Por ejemplo Ven todo lo que tengo que hacer Para abrir algo Es hacer largo el juego De Okis En lugar de presionar Solo un botón Y que ya lo hagas No Tres combinaciones De botones Cuidado Aquí viene el cinema Ok Hay puente Se va a caer por el puente No No se caer Por el puente ¿Estás psiquiado? ¿No te pareces psiquiado? Estoy muy psiquiado Ahora mismo Es como una aventura Una sexcapade Wow Corre muchacho Corre Está corriendo Tengo que presionar El botón con el que corre Vean Esto es correr Señoras y señores No cruce ¿Qué cree que significa? No Pero pues videojuegos Que se fueran Medio heridos De un evento Con el malo No Tengo que preguntar Aquí es donde dejó control Y luego me cuento Todo su vida Sí, sí fue Ya matala Aquí No sé si pueda matarla Así nomás por gusto Seguramente la va a matar Ahorita el tipo Este Bueno No se vio como que la matara Se vio como que le da un fregadazo Nada más Corre, corre, corre No Mejor te voy a decir que no Si regreso Hubiera podido ver Qué rollo Bueno A ver Vamos a ver No se ve nada Eh No hay nada Vamos a avanzar Palomitos Kid Recomendación Sería bueno Kid te gusta el anime O el manga Pregunta de general Para todos Sí Ambas Casi no he visto Ya últimamente Pero sí Vamos a ver Recomendaciones para matarla Dice Dile que todo estará bien Y aprisiona a los Sutilmente del cuello Mientras cariñosamente Ahoga sus sonidos en la nieve Ok Esta mujer se acaba de matar Casi se mata la mujer No he visto No he visto One Punch Man Todavía no Salta All right Coming after you Stay put Hey Hands up ¿Quieres ayudarme a moverme a mover esta carita? Sí No la vio Bien Qué mal plan Sobrevivió Sí Vamos a empujar el carrito Hombre No Creo que no Vamos a empujar el carrito Ok Sí se va a empujar Por qué demonios Estamos entrando en una mina Veníamos a prender un generador Nada más ¿No? Demonios Dante Me arruinaste ¿Por qué estás desfasado? Te recomiendo Shingatsu Wakimi no Uso Lo pondré en el grupo de Facebook Del Kid Por si se les olvida Gracias a Oscar Este ¿Por qué videojuego? She's a bitch Te recomiendo Musishi Ok Quick time event Y por poquito muero Ok Sigamos explorando Porque se me hace buena idea Que en una mina abandonada Un carro casi me atropella Pero sigamos explorando ¿Qué? Si sabe jugar Simón dice Si no estuviera ahí Ayudaría a Asesino A matar a otros personajes Clichés No sé si te puedas unir Al Asesino A ver Vamos a ver por acá Qué hay Hay algo en el suelo Otro tótem Ha habido muchos Muy rápido Ok La mujer estaba en bikini Y llena de sangre Despertando dentro De lo que parecía Parte de la mina ¿Qué demonios Está pasando aquí? Vámonos No hay nada más seguro Que una mina Claro Todo el mundo dice eso Todo el mundo Que ha muerto Ok 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 A ver Vamos a ver Eh ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por aquí? Lógica de película de terror Todos se separan Y Ok Casi muero Todos se separan Siempre se meten En un lugar más peligroso Pensando que es Una buena idea No creo que este lugar Es up to code Ok Si está Si O sea El único consejo sensato Que ha dado la güera Y no lo vas a seguir ¿Para qué? Ok Algo brilla acá ¡Jesús! Este lugar es un real Fixer-Rubber Danger 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 Todo es un peligro Alrededor de esto Ah Pero querían vacaciones ¿Verdad? Bastante seguro Esa mina Hasta parece nueva Sí Claro Es una ganga Lo que pagamos por ella Eh Ahorita me voy a encontrar Los siete enanitos Aquí I hope I hope I hope ¿Dónde es? ¿Dónde está Jacinto? Sí Así Ah Salimos Por otro lado Quien sabe por qué No hay nada más aquí Ya Era todo ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está la sangre? ¿La muerte? La destrucción El sinsentido Las drogas ¿Sabes a qué huele aquí? A cadáveres esperando a aparecer Esto no es Resident Evil todavía Todavía ¿Dónde está la muerte, chico? ¿Dónde está la muerte, chico? No hay nada más allá, no hay nada más allá para keeping el ángulo de la habitación Exacto Sí, no hay nada másоп 뿌�ido Vodka ¿Dónde? No veo nada Ok, solo pasa una vez Sí, solo pasa una vez 35 minutos y no ha pasado nada Vaya mierda Tienes razón Ya va más de media hora y no ha muerto nadie todavía A ver ¿Qué dice aquí? Osos ¿Qué es eso? Ah, esta postura dice que hay algunos bárbaros aquí a veces Michael, tengo la mejor idea ¿Qué? Vamos a besar un bárbaro ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! No, no, es buena idea Ok, creo que por aquí había algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? R2 Subir, stick Y abre la puerta Este juego se supone que es bueno No Al parecer no No lo es Malísimo Hasta ahorita No sé qué intentaron hacer Si contaron historias Si Hacer muchas decisiones Y que tuvieran peso Si intentar Resident Evil No Porque no hay disparos Bueno Disparos en general Armas Mira un alce Y una lechuza Cuidado por el brain No Ok Oh Pobre Mikey El pequeño bárbaro Que los pantalones Todas las piernas Es tan grossos Como enfermedad Y mierda Sí, sí, sí Me está gustando mucho Así Oigan Me veo descuadrado Ahora que me doy cuenta Tengo que moverme un poquito Más a la izquierda Esperen Ahí Me veo más enterado ¿Verdad? Eh Vamos a mover Qué rollo Muévete Veinte minutos Para finalizar el stream Y todavía no se muere nadie Maldita sea Venga O intentaron hacer algo De Silent Hill Quizás Que es lo más parecido Que me suena En el Shattered Memories No disparabas tampoco De hecho Todo era psicológico Y correr Y eso Tranquilo Que a la hora 20 Se pone bueno ¿Verdad? ¿Tienes una idea ¿Tienes una idea De hecho Acabo de liberar Se acción Más o menos ¿Otra vez? ¿Qué no? Ya se habían peleado Estos con nieve Y ya no está Y ya no está la mujer Todo el tiempo Estuvo muerta Desde que cayó a la mina ¿La podemos dar Por muerta O solo como Desaparecida No Ok Y ya Esa fue la historia De aquellos De los que fueron A la mina Número uno El agua debe estar Congelada Literalmente Debe estar Las tuberías Congeladas Pero no Si hay agua potable Aún así Hay agua Heladísima Porque no creo Que esté saliendo El agua caliente A ver Ahora soy Esta mujer ¿Qué tenemos Por aquí? Nada Yo veo Que tardan Tanto en darte El mecha De este juego Simo Aquí das tus stream De hora y media Al menos Igual que los gordos No Pero los gordos No se tienen que levantar Temprano Todos aquí Somos chicos Responsables ¿Verdad? Pero Shattered Memories Creaba atmósfera Una atmósfera Bastante Creo que Shattered Memories Es el más Que rompía demasiado El ritmo De entre una cosa Y otra Perdón Si no lo escribí bien Si que se mueve La rubia Desaparecida Pero como buen Cliché de película Empieza lo bueno Y se acaba el stream Más o menos Es para que les dé curiosidad Que va a ser El siguiente stream Tranquilo Morirá también Me lleva Hay otra rubia Eso cambia todo El cliché Hay dos rubias Y eso es todo El cliché cambiado Ok Entendí A ver Por aquí Corre mujer Corre Ahí al fondo Brilla algo Eh eh Aquí también Brilla algo Agarra la tarjeta Dale vuelta Una tarjeta De tatuajes Bien Por si se quieren Hacer uno ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ábrelo Cajita musical Dice algo Pero no alcanza A leer absolutamente Nada ¿Va a explotar o algo? No Vámonos Ya ahí estuvo Y había otra cosa Brillando por acá Parizón Un parizón loco Y la foto Y la foto de alguien No sé quién Pero Vámonos Aquí ¿Qué más hay? Ok Tenía Guardarropa Grande esta mujer Hapocrismas ¿Qué es? MMIHW Hanna algo Y Mike ¿No? Era con la que se Con el que se quería contar Hace unos años Y que murió Por eso Cama Oh Del otro lado De la cama Hay algo Muevete 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 ¿Qué hay? La tarjeta Que dice Hanna Josh Beth Estás invitada A la fiesta de Halloween De Sam El 31 de octubre Del 2013 Vestido Fancy Obligatorio Hay que estar Fancy Spoilers Al final Todos mueren Sobre todo Si juega aquí Ok Gracias Por el ánimo Pero sí Muy seguramente Sí Es que Si Tratas de tomar Estos juegos Demasiado Serios Y tratar De salvarlos O algo Como que se pierde Parte del chiste ¿No? El chiste es que Muera gente Ok No quepo Por ningún lado Demasiado Ves Esta mujer Que poca Confianza Le tiene Digamos que Me tiene la confianza Adecuada Eh Eh No No Tampoco Fuck ¿Dónde? Ok Creo que es ahí ¿Quién eran varios Los que estaban En esta cabaña? ¿Por qué nada más Parece que Es toda esta mujer Sola? No hay nadie En el reloj No Por acá Tampoco Kit ¿Has visto los podcasts Donde sale Maluka? Había un podcast Que Maluka sacó Antes de que sacara La canción de Dragonborn Que yo la seguía Era algo de Nerds No me acuerdo ya Y ya después sacó Dragonborn Pero no sé Si ya tiene Podcast nuevos Me prometieron Desnudos parciales Y no los veo No yo tampoco Son positivos Kit Al menos piensen Que acabará Hacer el juego El chiste de este juego Es ser una película Tan simple como eso Pero creo que Es una película mala Chisi Ok Ahí están todos Si dejo que Todo el personaje Como que le hacen Un close up a la cara O algo así ¿No? Ah no Bueno En la parte anterior Pasó ¿Qué es esto? Un trofeo de filmación Son pistas y pistas Pero no entiendo Para qué Hay más acción En Fallout Shelter Que en este juego Si seguramente si Debería ser Streams de juegos móviles Creo que puedo hacerlo Creo Que puedo hacerlo Se llama El rol que jugamos También lo comparten En el Facebook Del Kit Para que lo chequen Ok Gracias Oscar Dice Kit no le entras a Hatton Lo Lo jugué Cuando recién salió Y creo que me quedé Como en el nivel 17 Con Jaina Se llamaba La hechicera Y ya no lo volvió a jugar De hecho Ya no he jugado Ninguna de las expansiones Ni nada por el estilo Pero se me hace buen juego O sea Blizzard se la rifó Simplificando Un juego de cartas Que Podría haber sido Muy complicado Y sacó algo bueno Haciendo las reglas Pues Sencillas Y es un juego Rápido También Rápido de jugar Rápido de conseguir Las cartas La neta no Porque si está bien pasado El Lancer Modelo de negocio Que tiene Pues si Es un juego de terror De bajo presupuesto Si creo que si Ok ok Y ahí voy Y ahí voy Voy corriendo Voy lo más rápido Que puedo Oh claro que no Hay agua helada Por supuesto que no Digo caliente Que esperabas Ok Vamos a encontrar El boiler Pues ¿Jugaste magic alguna vez? Si Muchas veces De hecho Como tres años En la prepa Tengo todavía Mis decks Y así Era blanco azul Uno de ellos Y el otro Era rojo verde El rojo verde Nunca lo terminé De armar Como quería Y jugaba más Con blanco azul Tenía un blanco puro Que deshice Y este Era un blanco Ganavidas Que Tenía parte De daño directo Pero Muy poquito Entonces Todo se basaba En En aguantar Y aguantar Y dar golpes Y dar Golpecillos nada más Inbloqueables Y ya Si me siento Halagada Por eso Se va a armar broncas ¿Verdad? Entonces Me sentiría Halagada Dice Dante Lo que me da más miedo Es que las mujeres Aquí pueden ser Más culeras Que las asesino Mi Ojo azul Dice Dante De Vio ¿Por qué Valver Juego? Juego Los goros También Hicieron Reseña Pero Quiero Quiero jugarlo Yo Primero Antes De Ver La Reseña No Puedo Estar Nada No Tengo que Seguir Al Full Hiciendo Era más De Yu-Gi-Oh También Tengo Deck De Yu-Gi-Oh De Acabo De Hiciendo Era De Daño Directo Es Puro Y Duro Vamos Vamos a encontrar El boiler Traducción Vamos a crear La atmósfera Perfecta Para que Muera Alguien Y A cuantos Pollos Derrotaste Con tus Cartas No Recuerdo Que Si Jugué Online Varias Veces Jugué En este momento Es un desmadre Conce las cartas De Péndulo Y No Sé Qué Madre Es Más Es Un Desmadre Yo Jugaba Con Un Blanco Negro Chupa Vidas Ah Castroso Blanco El Negro Para Quitar Vidas Y Blanco Blanco Para Ganar Las Tu Nice Encontré Una Puerta Por Primera Vez Y Cerrado Este juego Tampoco Como que Te deja Explorar Mucho A fuerzas Te quiere Llevar Por donde Él Está Porque Si No La Historia No Funcionaría Y Es Astrosísimo Aunque Te Hace Decidir Ciertas Cosas De No Creo Que Ya Mucho Ok 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 Por cierto Voy a compartirles El trailer Del TV Spot De Warcraft En la página De Facebook Punto com Diagonal Kids BG Hola Y Y Y El martes Ya empiezan Los stream Los stream Los videos De Opinión Mañanera Otra vez El martes A las 8 De la mañana Para Para Mí Y a las 9 De la mañana Para los de Centro México No jugar Un Pokémon Trading Card Game Lo jugué Pero en Game Boy No lo jugué En la vida real O sea No tenía Deck De nuevo Al principio Que yo era una exagerada Pero aquí estamos Tallo se quejaba Que tenía un guión Desanexo Y que Daba de todo Menos miedo Ok Pues da flojera Hasta ahorita Me acerco Activo un switch Y en realidad La vieja esta No hace nada Que hace Todo es Sam Ando triste Porque Erika Quedó de hablarme El viernes Por Skype Y nomás no Erika ¿Es Cat Power? Yo estoy igual Que tú Dante Ruiz Con Yu-Gi-Oh Sam Ah Perdón Perdón No había visto Está bien No me muevo Pues No me estoy moviendo El control Está temblando Y Y Y No me estoy moviendo Porque si no La lámpara Y ya Ok Todo un plomero Ya llegué ¿Quién se murió? Todavía nadie Hay una desaparecida Desaparecida ¿Listo? Aquí es donde explota Oh no creo que no All right Bye Bye Sorry Demonios por estar leyendo el chat Ya se enojo Pero que carajo A lo mejor está ocupada Creo que el juego Se hicieron stream Toca yo Por eso Prank Oh my god No te lo dejo ¿Qué? Hay algo detrás De ti Sí De verdad Vamos a hacer lo más dramático todavía Deja abajo, qué gacho ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Qué? El ritmo es como... Weirdly regular No, no, no es algo regular Espero que sea el agua ¿Preocupada o heroica? Heroica Ok, vamos a ver Tensión innecesaria Pues no que querías que todos se enojaran ¿Pues en esa ando? Ando haciendo que todos se enojaran Jason No, 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 no Es una de sus amigos Porque no puede ser tan chafísima El final No, 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 no ¿Por qué están estas portas cerradas? Ayúdame T-T-T-To keep out strangers ¿Qué? 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 ¿Puedo morir? Hágalo, compa, hágalo. Ojalá la maten. No, no la mataron. Me acaban de entrar al juego y matarlo yo mismo. ¿Mueran personajes estereotipados y ridículos? Cuidado que aquí viene un Cuecta y me ven. Gracias, Oscar, pero... Eso del delay está medio chafa. ¿Por qué? Hasta ahorita lo elegí, pero ya pasó hace mucho. Dante Ruiz dice, sí salté. Ok, yo al menos me quedé callado. Pueden decir que eso cuenta como que el juego ya me provocó algo. Maldita sea. O sea, la intención del juego en realidad era ser tan malo que te dieran ganas de jugarlo como las películas B-Movie que son tan malas que te dan ganas de verlas. ¿Qué es eso? Un Jumanji. Un asesino en esa cosa, les jugaré una broma mis amigos. Yo digo que el primero que debe morir es el graciosito. ¡Exacto! Es un genio el tipo. Creo que ahí se acabó el acto. Y vamos con el psicólogo otra vez. Que por alguna extraña razón está todo derroído su... Consultorio y hay un corazón humano ahí a la derecha. En el escritorio. Un psicólogo. Cuando el jugador ando de Monopoly no estaría mal. Ok, vamos a ver qué demonios dice este tipo. A este sí hay que ponerle atención. ¿Qué onda? ¿Compartes este miedo? No. ¿Y cómo te sientes sobre las personas que están miedo? ¿Siento simpatía o les digo que se vayan al diablo? Les digo que se vayan al diablo. Deberían de haber puesto a... ¿Te sientes mal por ella? No, esto no es su culpa en el juego ahora, ¿no? Ok, a ver, ¿qué? Pero estaba bien macabro Jack Nicholson en este papel del psicólogo. ¿Qué se le ocurrió? Y ahora... Déjame investigar tus sentimientos hacia otras personas en más profundidad. Ok. ¿Qué valoras? ¿Qué respetas en ti mismo y a otros? Ok, vamos a ver. Preguntas. ¿Qué dirías que era más importante en una persona? ¿Loyalidad o honestidad? ¿Que sean fieles o que sean honestos? ¿Honestos? Entonces... ¿Honestidad o caridad? Ok. ¿Honestidad también? Eh? ¿Y qué respecto a honestidad a sus Tikés? ¿Honestidad? ¿Que sea honestidad o caridad? ¿Honestidad también? La tarjeta está operada, creo que es mejor que se acabe a ti mismo que a ayudar a otros en necesidad, ¿eh? Ok, bájale Oh, una vez más, estoy miedo de que fuera de tiempo Hablaremos de nuevo pronto Y así llegamos en el estilo, está Kratos cuando lo se le necesita Dios, lo del psicólogo es ridículo Está tan metido con calzador Valdamar que está disfrutando el hecho de que el juego es malo al parecer Es porque tú no has ganado Creo lo peor de este juego es que sí existen en la vida real gente así de descerebrada en Gringolandia Es un reflejo, ¿no? Luego dice, pero en este llegas a odiar tanto a los personajes que es tan gratificante ver cuando se mueren O sea, ese era el punto Y llegamos a la hora y nunca pasó nada, este juego ni regalado lo acepto ¿Cuántos copias ha vendido? Bueno, Chad estuvo padre Sorry, Skowee, acabas de llegar, qué rollo Until Dawn, VG Chats Vamos a ver cuánto Estamos viendo un repaso de todo lo que pasó Este, ¿cuánto ha vendido Until Dawn? Hasta ahorita Haunted Ocho horas hasta el amanecer Y están jugando a la Ouija Son unos genios Y más cliché no se puede, ¿no? El juego en total ha vendido 1.38 millones de copias O sea que sí, va a haber, va a haber Secuela Dice, no puedo llegar más tempranos Sufro, kid, sufro lento y dolorosamente Bueno, banda, vamos a terminarlo aquí Donde la gente está jugando Ouija Y antes de contestar esta pregunta ¿Ok? Vamos a dejarla para después Y que me vuelvan a contar todo lo que están platicando ahí Que no se puede Muchas gracias por acompañarnos Acompañarnos a mí y a mi soledad Bueno, a Yoshi Aquí está Yoshi Y nos vemos en Voy a poner a Yoshi Enseguida de eso Nos vemos en el siguiente stream Que va a ser el domingo A la misma hora El martes Vuelve la opinión mañanera 26 de enero Y recuerden que Está la página de facebook.com DiagonalKidVG Por si quieren ir A compartir sus cosas A ver lo que está posteado Ahorita vamos a postear El TV Spot De World of Warcraft Para ver si les gusta o no Y pues muchas gracias Para todos los que se pasaron En el chat Vamos a saludarlos antes de irnos Que son Alex Mitchell Alkizira Oscar Atling 166 Azuras Blade 89 Valdamar Dante Ruiz 25 Pastor Gusak Grimm Neymar Masherif El pequeño pony Que vino a alegrarnos a todos el mundo Reino Muerto Alucard Skowy Que llegó un poquito tarde Pero llegó Y The NCR O NCR Yamir Shinyo Y Sans Que llegaron Cuando ya estaba empezado Pero llegaron a tiempo Kit solo Quiere irse Porque quiere jugar Algo que si pueda tener El control en las manos Buen punto Dante Pero no La verdad es que Hay que dormir gente Bueno hasta la próxima Y que se pudra until down Vamos a ver Que tan malo se vuelve Este juego Todavía quedan Tres sesiones más De gameplay Y la neta No se Cuando vaya a mejorar Buenas noches banda Muchas gracias Por ver Suscribirse Y comentar Y nos estamos viendo El martes Por facebook También Ok Bye Bye